Música Amor, amor Los muchachitos me miraron Me quedé inmovilizado Y yo no supe más de mí Amor, amor Juro que tú comprendas Que tienes más que mi propia vida Míno que tú comprendas Que me acepten tan como soy Porque yo soy Dímido, dímido, enamorado Enamorado Que soy yo Dímido, dímido, enamorado Enamorado Dímido, 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 enamorado Enamorado Que soy yo Dímido, dímido, enamorado Enamorado Música Música Quiero que me acorde de mí Amor, amor Y yo no supe qué decir Dímido, 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 dímido Y yo soy yo, que me enamorado Y yo soy yo Eso, eso tú ves La voltecita, la voltecita